Solo voy con mi pena, sola va a ir con él, con él es mi destino, para volar la león. Perdido en el corazón, de la grande pabilón, me dice eres clandestino, yo soy el tierra de magos llenos. Candestino, africano, colombiano, marihuana, filial, argentino, uruguayo, mexicano, marihuana y aracán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!